Tlatur Koglu anunció que decidió retirarse. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de revistas. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Tlatur Koglu anunció que decidió retirarse. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Tlatur Koglu y Halil Ibrahim Yehman. Tlatur Koglu anunció que tomó una decisión impactante antes de la nueva temporada. Aquí está la decisión de Tlatur Koglu que te sorprenderá. ¿Qué es el nombre que sustituirá a Tlatur Koglu? Aquí estamos con las últimas novedades. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Tlatur Koglu anunció que decidió retirarse. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Tlatur Koglu y Jalil Ibrahim Yeiha. Tlatur Koglu anunció que tomó una decisión impactante antes de la nueva temporada. Aquí está la decisión de Tlatur Koglu que te sorprenderá. ¿Qué es el nombre que sustituirá a Tlatur Koglu? Aquí estamos con las últimas novedades. Se espera que Tlatur Koglu, que no pudo soportar la presión antes de la nueva temporada, deje la serie Kisiljik Serveti. Entonces, ¿qué llevó a Tlatur Koglu a tomar esta decisión? Su pasado con Jalil Ibrahim Yeiha, y las constantes noticias falsas sobre ella empezaron a afectar mucho a Tlatur Koglu. Veamos cómo afrontará este sentimiento Tlatur Koglu, que explica que está experimentando una profunda soledad. Tlatur Koglu, uno de los nombres jóvenes y talentosos del mundo de la televisión turca, afectó profundamente a sus fans y al mundo de las series de televisión con una decisión radical que tomó recientemente. Antes de la nueva temporada de la serie de televisión KZLC Cacerbeti, que protagonizó, la noticia de que Tlatur Koglu dejaría la serie causó un gran revuelo. Este acontecimiento se considera un punto de inflexión importante en la carrera de Tlatur Koglu. Especialmente con los proyectos en los que ha participado en los últimos años, y se ha convertido en una de las estrellas en ascenso de la televisión turca. Sin embargo, su decisión de irse antes de la nueva temporada causó gran sorpresa tanto en la industria como entre la audiencia. Esta decisión de Tlatur Koglu, que se hizo famosa con el personaje Doga, a quien interpretó en la serie de televisión KZLC Cacerbeti, trajo consigo muchos interrogantes. Tlatur Koglu ha ganado una amplia base de seguidores, especialmente con los proyectos en los que ha participado en los últimos años, y se ha convertido en una de las estrellas en ascenso de la televisión turca. Sin embargo, su decisión de irse antes de la nueva temporada causó gran sorpresa tanto en la industria como entre la audiencia. Esta decisión de Tlatur Koglu, que se hizo famosa con el personaje Doga, a quien interpretó en la serie de televisión KZLC Cacerbeti, trajo consigo muchos interrogantes. La decisión de abandonar el sorbete de arándano, razones y efectos. Hay varias razones detrás de la decisión de Tlatur Koglu de abandonar la serie. Por un lado, la intensa agenda de trabajo del actor y la presión cada vez mayor. Por otro, las dificultades que vive en su vida privada son algunos de los factores que le obligaron a tomar esta decisión. Las constantes especulaciones sobre su vida privada, especialmente por parte de los medios de comunicación, han creado una gran tensión en Tlatur Koglu. Su relación pasada con Khalil Ibrahim Yehan, y las noticias publicadas en la prensa sobre esta relación pueden haber desgastado psicológicamente a Tlatur Koglu. Estas noticias, que aparecían constantemente en la prensa y las redes sociales, dificultaron que Tlatur Koglu protegiera su vida privada. Esto pudo haber hecho que decidiera retirarse de la serie. En particular, la constante mención de su relación con Khalil Ibrahim Yehan ha creado en la actriz un profundo sentimiento de soledad y presión. ¿Quién sustituirá a Tlatur Koglu? Con la decisión de Tlatur Koglu de abandonar la serie, también pasó a primer plano la cuestión de quién la reemplazaría. La serie KZLC K Zerbetia trajo a una amplia audiencia, especialmente gracias a la actuación de Tlatur Koglu. Por tanto, el proceso de búsqueda de un nuevo actor protagonista es de vital importancia para los productores y directores de la serie. Aunque aún no se ha hecho ningún comunicado oficial, se han comenzado a mencionar muchos nombres de actores para el nuevo papel protagónico. Quien reemplazará a Tlatur Koglu en la nueva temporada es un tema de gran curiosidad en el mundo de las series de televisión. Sin embargo, se seguirá de cerca el impacto que tendrá la partida de Tlatur Koglu en la serie, y cómo reaccionará el público ante este cambio. Khalil Ibrahim Yehan y Tlatur Koglu, sombras del pasado En este proceso por el que pasó Tlatur Koglu, su relación pasada con Khalil Ibrahim Yehan puede haber jugado un papel importante. Después de que el dúo se separó, las noticias en la prensa, los rumores y las especulaciones en las redes sociales parecen haber creado una gran presión sobre Tlatur Koglu. Se cree que el actor, que quería deshacerse de la sombra del pasado y centrarse en su carrera, pudo haber decidido retirarse de la serie por este motivo. Este difícil proceso que atravesó con Khalil Ibrahim Yehan puede haber profundizado el sentimiento de soledad de Tlatur Koglu y haberlo hecho sentir aislado. Sin embargo, se seguirá de cerca el impacto que tendrá la partida de Tlatur Koglu en la serie, y cómo reaccionará el público ante este cambio. Khalil Ibrahim Yehan y Tlatur Koglu, sombras del pasado En este proceso por el que pasó Tlatur Koglu, su relación pasada con Khalil Ibrahim Yehan puede haber jugado un papel importante. Después de que el dúo se separó, las noticias en la prensa, los rumores y las especulaciones en las redes sociales parecen haber creado una gran presión sobre Tlatur Koglu. Se cree que el actor, que quería deshacerse de la sombra del pasado y centrarse en su carrera, pudo haber decidido retirarse de la serie por este motivo. Este difícil proceso que atravesó con Khalil Ibrahim Yehan puede haber profundizado el sentimiento de soledad de Tlatur Koglu y haberlo hecho sentir aislado. En particular, las constantes noticias y especulaciones sobre su relación anterior pueden haberla hecho dar un paso atrás en su carrera. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.